hola muy buenos días a todos mi nombre es luis fernando pila estamos en un nuevo video tutorial de ahorrar tiempo 3 lo vamos a llamar es un software donde vamos a despejar muchas dudas más profundas que tienen nuestros clientes y gente y gente de otros países de otras empresas finalmente es algo universal vale saludos a la gente en méxico chiapas en chile en ecuador en perú en panamá en españa saludos bueno recordemos que todo esto es completamente gratis no tiene ningún costo ustedes también pueden para que estén más informados entrar a nuestro canal suscribirse para tener información de todo lo nuevo que estamos publicando todo lo nuevo que estamos vendiendo sacando y ofreciendo en cuanto a conocimiento propio en cuanto digamos acalilación de espejos de lentes y demás bueno vamos a empezar a cada gente que nos escribe le recomendamos que nos consulten nos pregunten nos contacten no hay problema no es con ningún costo si le pedimos un poco de paciencia en el sentido de que tenemos bastante trabajo para nuestros clientes bueno vamos a empezar con el software record versión 8 red words versión 8 que lo podemos descargar en nuestro sitio web en la sección cursos descarga de software y vamos a descargar la versión 8 vale la versión 8 destacar nuestro sitio web nuestro nuestro sitio web ya cómo hacerlo ya tenemos ahí otro vídeo bueno cómo se instala también vamos a abrir el software vamos a hacer algo muy simple inicialmente una pregunta que nos dice cómo modificamos el punto de inicio del diseño acá lo tenemos este verde nos indica dónde debemos ubicar el cabezal o el o el o el o el lente si del de la máquina láser el cabezal vemos nunca pero que no que yo lo quiero en el centro listo configuración si te existen settings acá en el centro no que yo no lo quiero en el centro ahora lo quiero es en la esquina igual lo modificamos para donde queremos vale primera primera pregunta despejada segunda la gente nos dice es que tengo diseño seis veces yo no veo que tiene doble pasada y mando el diseño con doble parte pasada listo vamos a verificar verificar como ahí está en la sección de corte verificar como no lo lee el software la velocidad es un corte grande lo tenemos en el diseño grande así no lo está haciendo él así es como no lo debería hacer cierto normal es un diseño normal pero vamos a encogerlo para hacerles el ejemplo vamos a hacerla con control c control v control c por aquí control v para que vamos a centrarlo en la hoja o en el área de trabajo vamos a centrarlo tu uno no se da cuenta que aquí estás en hay doble línea como lo está leyendo la máquina lo está leyendo de la siguiente manera vuelve hacia otro círculo y vuelve hacia otro recuadro eso que pasa nos va a gastar tiempo nos va a gastar el mate nos va a gastar el material nos va a gastar tubo de la vida útil del tubo y mucho más eso en pequeña escala ya mostramos un marcha un cliente que decimos respeto por el archivo pero es un gran ejemplo bueno entonces que hacemos acá el software no lo facilita vamos a la opción handlet a delete overlap en ablet y le damos acá nos ha borrado ocho líneas ok vamos a volver a verificar solamente oprimiendo esa opción y mire lo que nos hizo perfecto nos eliminó las líneas nos nos acaba de eliminar las líneas ok otra pregunta despejada estamos despejando porque es que tengo aquí un blog donde tengo lleno de preguntas que nos han hecho bueno otra pregunta que nos que nos comentan como hacemos copias rápidas copias tenemos en este software tenemos dos opciones vamos a hacerlo con texto tenemos dos opciones por la opción de los que puedan manejarla por esta opción cuanta distancia en x de una a otra vamos a colocarle dos milímetros cuantas copias cinco listo ahora de cuantas hacia abajo ya no vamos a utilizar de esta manera es dependiendo del cliente a como se le acomode y acá aplicar copia perdón vale es de la forma que más se le facilita listo otra pregunta despejada ehhh otra pregunta que nos han hecho nuestros nuestros clientes y demás gente nos dice como vectorizamos como como hacemos para que nos genere un efecto 3D no hundiendo porque el grabado nos va a hundir vale nos va a hundir nos va a hundir nos va a hundir las letras va a ser el grabado hacia lo profundo pero como hacemos para que haga lo viceversa lo que lo que lo que no a lo que lo que debe agravar sea todo alrededor para que me dé el efecto de una letra en 3d saliendo del material como lo hacemos damos acá la opción le damos esta opción vamos a ver que es lo que ya nos va a hacer finalmente nos va a hacer absolutamente lo mismo pero tenemos tenemos acá perdón tenemos dos cosas ya diferentes vale acá dejamos este solo vamos a ver que es lo que nos va a hacer ahí nos esta finalmente haciendo el mismo grabado como cualquier otro pero ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos listo para darle la opción BMP y le damos inversión de color aplicar y ok vamos ahora que es lo que el va a hacer listo el nos va a grabar es alrededor del material vale acá esto que se nos ve esto ya es como error del software pero no nada más el nos va a grabar al afuera y no adentro vale es lo que el nos va a hacer listo entonces nos va a dar un efecto de saliendo de una letra que este saliendo otra cosa nos dicen venga es que el grabado nos queda muy 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 vamos a pasarlo azul nos queda muy muy quemado muy muy marcado en el material primero tenemos que mejorar el aire en la boquilla y segundo vamos a darle acá la opción scan vamos a a darles un a entrar acá a los parámetros nos dicen venga es que es que nos queda muy grabado muy quemado nosotros ya podemos jugar con lo siguiente la máquina la máquina la máquina nos va a leer la máquina nosotros ella hace lo que nosotros le digamos la máquina ella por lo normal trabaja del x del x más hacia el x menos y del y y y el y del y menos al y más ok vamos a ubicarnos en un plano cartesiano eso esto es lo que nos va a hacer la máquina bueno eso es lo que nos va a hacer la máquina pero la gente dice no y es que me queda muy quemado y yo no lo quiero así yo quiero algo más más pulidito en el sentido de que no esté tan marcado algo muy superficial vamos a jugar de la siguiente manera en el grabado nosotros jugamos con potencias y velocidades ya lo sabemos en el caso vamos a jugar ahora con los famosos intervalos que es el intervalo la instancia que hay entre un rayo digamos aquí me acabo de pasar el rayo es un ejemplo rápido y la distancia y este es el otro rayo esto es el intervalo la instancia que hay entre rayo y rayo ok entonces eh acá en este acá vamos a coger y vamos a darle a los parámetros vamos a jugar con digamos mínimo por 30 la velocidad pues la podemos subir a 250 eso es depende a la velocidad de nuestro motor los motores por lo normal siempre es más rápido el eje x que el eje y nosotros la dirección como estábamos dándonos cuenta acá yo les estoy resolviendo varias dudas bueno vamos a hacerlo en orden acá entonces acá nos está haciendo nos está haciendo el grabado común y corriente pero queremos algo mucho más superficial algo que no se nos le vamos a mejorar con el intervalo con el intervalo vamos a ver cuánto se nos demora así según el software aunque ya les he explicado que pasa con este software nos dice que el tiempo total es de 2 minutos 43 vamos a hacer lo mismo pero con un intervalo y a ver qué nos dice este software eh con la misma velocidad lo vamos a dejar pero con un intervalo de 0,2 vale el 0,2 vamos a ver mire cuánto reducí el tiempo cuando yo que recomiendo el intervalo lo podemos jugar cuando son grados muy pequeños si yo entre más entre eh lo podemos hacer con con grabados pequeños para qué para que no nos que realmente no nos nos va a quedar excelente con con el jugando con los intervalos de 0,2 0,3 0,4 0,5 vale eso es dependiendo listo con los intervalos es espectacular como uno ahorra tiempo bueno eso es una técnica para el grabado ya les explico una para corto una para grabado bueno eso es jugando con los intervalos otra 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 cosa vamos a hacer el mismo ejemplo con el azul vamos a otra vez ir a a parámetros eh acá nos dicen venga yo no quiero que inicie de arriba hacia abajo del eje x más hacia el x menos y del eje x menos hacia el eje perdón del eje x x más al eje x menos a eje x menos entonces porque finalmente esto es un plano cartesiano así funcionan todas las máquinas cnc vale a que me refiero a que acá ella va bajando va en sentido de arriba hacia abajo como modificamos esto simple eh entramos a los parámetros y configuramos que sea de y ok y vamos a ver ahora que es lo que nos hace y vamos a verificar vale eso es lo que nos va a hacer ahora pero no lo recomiendo porque no quiere decir que no lo hagan no lo recomiendo porque la máquina eh se va a esforzar más porque y se va a demorar más porque como les decía el eje y es mucho más lento entonces el grabado se va a demorar mucho más vale es otra pregunta despejada que otra pregunta tenemos por acá de la conexión como se conecta la máquina a ip como se conecta una máquina por protocolo ip listo eh esa máquina la cogemos eh tenemos eso ya es más de configuración pero lo voy a explicar acá tenemos la opción eh por settings le damos agregar usb auto le damos adherir le agregamos la nueva ip ip100 acá le podemos dar tese ya nos dice si si o si no acá me va a decir que no porque ah bueno el firewall del equipo me va a pedir autorización ahí yo le estoy haciéndote él va a buscar me dice que fallo porque porque fallo porque no tengo una máquina conectada en este momento acá me lo va a agregar eh le voy a decir digamos ok él me lo agrego ahí yo lo voy a chulear y le voy a eh le voy a ya me quedo una configuración finalmente ya hay como configurar una red eh una red y demás ya eso sí ya me ya si quieren les hago otro video tutorial tocaría que me explique cómo conectarla cómo las cómo son las famosas máquinas con wifi las máquinas con wifi finalmente utilizaron un access point eh que es un equipo que lo que hace es permitir una cosa es como un router un ejemplo un router conectamos la tarjeta al router y su computadora al router por medio de wifi y listo eso es lo que nos está haciendo realmente es lo que es una máquina wifi no es que la tarjeta traiga wifi no es eso simplemente bueno la gente también nos dice bueno como mejoramos eh las curvas hay veces cuando exportamos un archivo de PLT no llega mal si las curvas no nos llega bien no nos llega bien el archivo no llega a medio cerrar eh muchas cosas más vamos a hacer acá listo esta era una una pequeña cosa bueno entonces acá vamos a handle vamos a eh curvas mods y le damos en HIG cerrar perfecto vale en definición con buena definición bueno eso es para para el el sistema de tarjetas vamos a a continuar con otra pregunta que nos que nos dicen cómo funcionan las máquinas epiloc y las máquinas trote que finalmente es lo mismo con es con nuestra tarjeta lo podemos hacer cómo llegar a esa resolución que ellos tienen que no es ellos es el equipo es el el tubo láser realmente y los espejos eh esas máquinas no son profesionales esas máquinas no son profesionales para perdón tenía mal el micrófono eh esas máquinas no son profesionales para 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 corte pero si para grabar un grado muy perfecto entonces el 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 grado va a ser muy muy detallado pero por qué porque utilizan el famoso tubo láser rf que es el que mucha el que nos han preguntado que es un láser rf es un tubo láser es un tubo láser es un tubo láser metálico que nos que inteligente que nos va a dar una resolución mucho mayor son tubos que si se dejan recargar pero no se utilizan mucho en el mercado por sus altos costos eh eh pero pues si la precisión es muy buena eh como como les explico que si se puede utilizar para estas máquinas con este software con esto mismo acá eh acá en en configuración ah bueno otra pregunta ya les sigo explicando otra pregunta la gente me dice venga es que porque me porque cuando yo cojo tengo un archivo eh un archivo vamos a hacer la explicación eh tengo en milímetro tengo acá acá perdón acá en 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 core lo tengo en centímetros eh vamos a dejarlo cerrado doce centímetros vamos a quitar la restricción doce por ocho centímetros un ejemplo y vamos a exportarlo archivo exportar a escritorio eh a escritorio en formato DXF es el recomendado eh no se ocho 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 exportar ahí nos va a decir aceptar listo la gente dice porque yo tengo que estarla aquí cuando exporto modificando milímetros 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 si porque la el software utiliza eh inch o milímetros pero para que pero el software también me facilita muchas cosas como que yo digo vamos a hacer el ejemplo vamos a darle importar vamos a abrir el en el escritorio el archivo ocho 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 y mire 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 acá me lo abrió en centímetros porque o sea ya recordemos que cada cuadrito tiene cinco cinco acá me lo abrió en doce centímetros por ocho porque la gente dice uy pero a mí no me pasa eso porque porque deben tener aquí en la parte configuración system settings eh perdón eh file settings eh acá le damos en de acá de xf le damos en centímetros ok yo porque acá cuando lo exporte cuando lo exporte ya lo tengo configurado también así como los clientes eh me 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 dicen vamos a darle exportar vamos no ocho ocho no tres tres acá yo lo tengo en milímetros pero por lo normal el bien así y como es como trabajamos entonces acá vamos a hacer el ejemplo lo hicimos con tres 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 vamos a darle otra vez importar y mira como el audio recordemos que cada recuadro tiene cinco centímetros mire como el audio porque simplemente es por eso porque así como yo lo tengo en centímetros simplemente voy a ir a configuración file settings vamos a ir a darle a caer de que de xf en centímetros para que él no lo ahora vamos a hacer completamente el mismo proceso otra vez tres 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 y ya no lo abrir perfecto eso es la siguiente duda vamos a descargar un archivo para hacer un ejemplo de la de la repetición de líneas a mayor escala para ver las ventajas bueno ya tenemos aquí el archivo el archivo del escritorio vamos f11 vamos a importarlo vamos a importarlo estamos en el escritorio f11 en curvas listo es el tamaño original ya vamos a seguir exportando el dxf ya con la modificación que hicimos de centímetros dejarlo en centímetros ya que el software no lo va a facilitar no lo va a facilitar listo vamos ahora el software control un archivo nuevo hay importar no se está cargando listo acá ya tenemos el archivo vamos a mirar el ejemplo a gran escala de cómo podemos ahorrar líneas handlet de led overlap y le damos har en outlet ok vamos a verificar cuántas líneas nos logra eliminar del diseño vamos a esperar miren nos ha ahorrado 25.113 líneas eso es una ayuda acá no nos va a eliminar porque es repetición de líneas ya ahí sí es diferente bueno eso es todo espero haberles podido ayudar y bueno faltó algo más importante muy importante que es la ubicación si yo tengo mi archivo y lo quiero trabajar en esta esquina de la máquina recordemos que este es el área de trabajo lo quiero trabajar en esta esquina de la máquina si lo quiero automáticamente según lo como yo lo ubique aquí en el software le damos es en la opción coordinación absoluta entonces si yo lo ubico acá la máquina se me va a desplazar hacia allá si lo ubico acá se me va a desplazar hacia acá o acá vale si lo coloco en esta opción posición ocurrente vamos a tener si yo la ubico aquí o acá por fuera y la ubico realmente la boquilla la ubico por este sector y le doy la tecla origen por acá la máquina me va a trabajar allá ok ahora sí esperar les ayudo hasta luego un muy buen día